Sé que aún me queda una oportunidad Sé que aún no es tarde para recapacitar Sé que nuestro amor es verdadero Con los años que me quedan por vivir Demostraré cuánto te quiero Con los años que me quedan Yo viviré por darte amor Borrando cada dolor Con besos llenos de pasión Como te amé por vez primera Con los años que me quedan Te haré olvidar cualquier error No quise herirte mi amor Sabes que eres mi adoración Y que será mi vida entera No puedo imaginar vivir sin ti No quiero recordar cómo te perdí Quizás fue inmadurez De mi parte no te supe querer Te aseguro que con los años que me quedan Los voy a dedicar a ti Hacerte tan feliz Que te enamores más de mí Yo te amaré hasta que me muera Cómo comprobar que no soy quien fui El tiempo te dirá Si tienes fe en mí Que como yo te amé Más nadie te podrá amar Sé que jamás sé que no es el final Sé que aún me queda una oportunidad Sé que aún no es tarde para recapacitar Sé que nuestro amor es verdadero Y con los años que me quedan por vivir Demostraré cuánto te quiero 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 Yes, they've all come to meet me I'm reaching, smiling sweetly It's good to touch the green, green grass alone The old house is still standing Though the paint is cracked and dry And there's an old oak tree that I used to play on Down the lane I walk with my sweet Mary Hair of gold and lips like cherries It's good to touch the green, green grass alone Then I awake and look around me At four grey walls that surround me And I realize, yes, I was only dreaming For there's a guard and there's a sad old Padre On and on we'll walk at daybreak And then I'll touch the green, green grass alone Yes, they've all come to see me In the shade of that old, old tree As they lay me near the green, green grass alone Yes, they're all come to see me At my cross, sun is for a castle And whether it's full,аб провisted I work for the sun In the sun I'll touch you I stand with moon I can't lie Throne aufが市 knows Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones Aprendí que la semana tiene más de siete días A ser mayores mis contadas alegrías Y a ser dichoso yo contigo no aprendí Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí que tu presencia no va a cambiar por ninguna Aprendí que puedo un beso ser más dulce y más profundo Que puedo irme mañana mismo de este mundo Las cosas buenas ya contigo las viví Y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí Aprendí que puedo un beso ser más dulce y más profundo Que puedo irme mañana mismo de este mundo Las cosas buenas ya contigo las viví Y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí Hey, 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 hey Under my skin I've got you Deep in the heart of me So deep in my heart You're really a part of me I've got you, babe Under my skin I tried so Not to give in I said to myself This affair will never go so well So why should I try to resist When darling I know so well Oh, I've got you Under my skin I'll sacrifice anything Come what might For the sake of having you near In spite of the warning voice That comes in the night And repeats and it says in my ear Don't you know you fool You never can win Use your mentality Wake up to reality But before I do Just the thought of you Makes me stop Before I begin Cause I've got you Under my skin Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Música I'll sacrifice anything, come what might For the sake of having you near In spite of a warning voice That comes in the night And it says and repeats in my ear Don't you know you fool You never can win Use your mentality Wake up, wake up To reality But before I do Just the thought of you Makes me stop before I begin Cause I've got you, babe Under my skin Oh, I've got you Under my skin Yeah Yeah Tal vez sería mejor que no volvieras Quizás fuera mejor que me olvidaras Ponme, es empezar a atormentarnos A querernos para odiarnos Sin principio ni final Nos hemos hecho tanto, tanto daño Que amor entre nosotros es mártir Jamás quito llegar el desengaño Ni el olvido ni el delirio Seguiremos siempre igual Cariño como el nuestro es un castigo Que se lleva en el alma hasta la muerte Mi suerte necesita de tu suerte Y tú necesitas mucho más Por eso no habrá nunca despedidas Ni paz a la cuna habrá de consolarnos El paso del dolor Ha de encontrarnos De rodillas en la vida Frente a frente y nada más Cariño, lo nuestro es un castigo Que se lleva en el alma hasta la muerte Mi suerte, mi suerte Necesita de tu suerte Y tú me necesitas mucho más Por eso no habrá nunca despedidas Ni paz a la cuna habrá de consolarnos El paso del dolor Ha de encontrarnos De rodillas en la vida Frente a frente Y nada más ¡Gracias! 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 De tus labios, del sol y las estrellas, contigo en la distancia, amada mía, estoy. No hay bella melodía, en que no surjas tú, y no quiero escucharla, si no la escuchas tú. Es que te has convertido, en parte de mi alma, ya nada me conforma, si no estás tú también. Más allá de tus labios, del sol y las estrellas, contigo en la distancia, amada mía, estoy. Hoy, en parte de mi alma, ya nada me conforma, si no estás tú también. Más allá de tus labios, del sol y las estrellas, contigo en la distancia, amada mía, estoy. Más allá de tus labios, del sol y las estrellas, contigo en la distancia, amada mía, estoy. Más allá de tus labios, del sol y las estrellas, contigo en la distancia, amada mía, estoy. Más allá de tus labios, del sol y las estrellas, contigo en la distancia, amada mía, estoy. Más allá de tus labios, del sol y las estrellas, contigo en la distancia, amada mía, estoy. Más allá de tus labios, del sol y las estrellas, contigo en la distancia, amada mía, estoy. Más allá de tus labios, del sol y las estrellas, contigo en la distancia, amada mía, estoy. And the moment that you feel like you feel that way too Is when I fall in love with you 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 ¡Suscríbete al canal! At break of day when the man drove away I was waiting I dropped the street to her house and she opened the door She stood there laughing I felt the knife in my hand and she laughed no more My, my, my Delilah Why, why, why Delilah So before they come to break down the door Forgive me, Delilah I just couldn't take anymore She stood there laughing I felt the knife in my hand and she laughed no more My, my, my Delilah Why, why, why Delilah So before they come to break down the door Forgive me, Delilah I just couldn't take anymore Forgive me, Delilah Te extraño Como se extrañan las noches sin estrellas Como se extrañan las mañanas bellas No estaré contigo por Dios que me hace daño Te extraño Cuando camino Cuando lloro Cuando lloro Cuando río Cuando el sol brilla Cuando hace mucho frío Porque se extraño Porque te siento como algo muy mío Te extraño como los árboles extrañan el otoño En esas noches que no contigo el sueño Te extraño No te imaginas amor Como te extraño Te extraño En cada paso Te siento solitario Cada momento Que estoy viviendo a diario Estoy muriendo amor Porque te extraño Porque te extraño Te extraño Cuando la aurora Comienza a dar colores Con tus virtudes Con todos tus errores Por lo que quieras no sé Pero te extraño Te extraño Te extraño En cada paso Que siento solitario Cada momento Cada momento Que estoy viviendo a diario Estoy muriendo amor Porque te extraño Te extraño Te extraño Cuando la aurora Comienza a dar colores Comienza a dar colores Con tus virtudes Con todos tus errores Con todos tus errores Con lo que quieras no sé Pero te extraño No 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 And No My No Next Eyes Open ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!